Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Las Chivas el día de hoy con Alicia Cervantes, alguien que me costó trabajo que viniera, porque es leyenda, pues, también yo sé el precio que tengo que pagar para que esté aquí, Licha, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Ya te había dicho 10 veces, Licha. No es cierto. Nada es cierto. Nada más lo cancelamos dos veces, nada más. Pero fue por, no fue porque no quisieras, pues, pero está bien, es la primera vez que le decíamos y sin duda quiso venir acá a compartirnos un poco más de su vida, de su actualidad y del chisme, ¿no, Licha? No me gusta, pero siempre soy buena para aportar cosas. O sea, tú no propones el chisme, pero sigues, pues. Sí, obviamente. Oye, ¿cómo estás primero? Es la primera pregunta, ¿cómo estás? Este podcast se graba, aclaración, después del partido contra Cruz Azul. ¿Cómo estás? Pues tranquila, o sea, tranquila en el aspecto de que no estoy apresurando nada, me siento tranquila, me siento contenta de poder estar siempre al 100%, entonces, pues, en todo lo que cabe, creo que estoy muy bien. Sí, 123 goles oficiales tiene Licha con la playera de Chivas. Eres la jugadora de la liga, de toda la liga, todas las jugadoras que han jugado aquí, que más goles ha metido con una sola playera. ¿Cómo te sientes de saber que eres esa persona que rompió esa marca? Fíjate que es curioso porque yo no lo sabía. O sea, yo no sabía que ella iba a romper esa marca. O sea, no tenía como el conteo de los goles ni tampoco de quién tenía la marca. Entonces, solo sabía qué decir él la tenía. Entonces, el lunes después del partido que me empiezan a etiquetar, y yo acá en mi mente dije, ¿tan rápido? Porque, o sea, en el torneo pasado a mí me faltaban muchos, entonces yo decía, no, todavía me faltan varios. Y ya cuando empecé como agarrar la onda de, o sea, yo ya la había superado pues el lunes, sí me quedé así como de, o sea, no cuento los goles, la verdad. O sea, los únicos que estoy contando son para alcanzarme a Omar Bravo, pero de ahí en más no cuento otros goles. Oye, pero justo eso te iba a preguntar, si tú en algún punto te ponías así en tu casa, un día random me decías, me faltan tantos para el 100 o algo así. ¿Eso sí lo pensaste? Antes de llegar al gol 100, por ejemplo, con Chivas, ¿sí lo llegaste a pensar o no? De recién que llegué aquí a Chivas, pues ya ves que la marca eran 23. Ajá. Entonces, cuando yo llego acá a Chivas, yo digo, ah, voy a romper esa marca. Pero, o sea, no me imaginaba que la iba a romper en un tiempo tan rápido. Un año, ¿no? Creo que fue. Un poquito menos de un año. Ajá. Entonces, o sea, yo decía, híjole, para llegar a 50, o sea, está cabrón. Entonces, cuando llego al 50, ya ves que siempre marcan como los goles de al 50, al 25, al 100. Y yo dije, en el 50, dije, no manches, dije, todavía me faltan un chingo para los 100. O sea, yo en mi mente siempre decía eso. Y cuando marco el 100, dije, no manches. O sea, no me cae el 20 todavía de que llevo tantos goles con una sola playera. Es que son muchísimos. De hecho, Licha dijo, no, 50, falta mucho para el 100. Y cuando me volví a acordar, llegaba a 110. O sea, fue muy rápido todo también. Es una realidad que tu impacto ha sido rapidísimo. ¿En qué año llegaste aquí a Chivas? Dos mil... Dos mil veinte. Dos mil diecinueve, te iba a decir. No, dos mil veinte, creo. Cuatro años y ya 123 goles. Ciento veintidós fueron en Liga, uno en Summer Cup y te tocó marcar en el plano internacional. ¿Tienes algún gol favorito? O sea, ya sea porque estuvo bien bonito, ya sea porque ese gol significó mucho para el equipo. ¿Tienes uno en especial? Es que, ¿sabes qué? O sea, los goles como los que he marcado en 50 y en 100, o sea, para mí son especiales, ¿sabes? Porque no me imaginaba en llegar a esa marca. Entonces sí, y obviamente tengo otros goles que me gustan. Pero sí como en esa marca sí las disfruto más. O sea, porque pues es algo que yo me planteé como jugadora cuando llegué aquí a Chivas. Entonces sí era como de, ah, cuando llegué a esos goles para mí van a ser los mejores. Obviamente que cuando anoto pues todos son bonitos. Pero sí creo que el 50 y el 100, sí, o sea, te da otro, como otro sabor de boca de decir, ah, estoy logrando cosas que no me imaginaba. El 100 con Chivas fue contra Pumas, ¿no? Un golazo de larga distancia. Ese gol estuvo muy padre. Pero a mí uno que me gusta muchísimo, no recuerdo el número de qué fue, porque creo que no fue ninguno así como de conteo especial. Uno que le metes a la América que controlas y de bote pronto la empujas, o sea, ya casi sin ángulo, aquí en el Acron. Del lado donde está la porra normalmente, en esa portería. Creo que ese fue el 49 o 40 y algo. Porque yo hago el gol 50 en el Estadio Azteca. En la vuelta, ¿no? En la vuelta. Y es el que bajo creo que de pecho y la prendo de volea. Creo que, no estoy muy segura, pero creo que ese fue el 50. Creo que sí. O sea, pero ese gol a mí me gustó muchísimo en el tema de la elaboración y tal. Oye, te iba a preguntar, eres una jugadora que, ¿cómo se llama el pueblo de dónde eres? San Ignacio. San Ignacio Cerro Gordo, ¿no? Ahora que te toca ir para allá, o sea, cuando vas, no sé qué tan seguido vayas. ¿Qué tan seguido te echas la vuelta para allá? No, ahorita, últimamente sí voy más. ¿Y qué tal allá? O sea, la gente, eres una referente. Eres alguien muy bien recibida allá, me imagino, ¿no? ¿Sabes cuál es? Sí, obviamente. Pero ¿sabes cuál es el tema? O sea, antes yo llegaba y dejaba mi camioneta fuera de mi casa, ¿sabes? Y era como, no pasa nada. Ahorita no puedo llegar y dejarla fuera de mi casa. Porque ya saben que estoy ahí. Y van y me buscan a mi casa. Pero llegan y tocan. Sí, o sea, llegan y me tocan la puerta. Es como, me regalas una foto y un autógrafo y yo, sí. O sea, pero es como, no, no es incómodo, pero sí, o sea, antes no pasaba eso. Es raro. Entonces, ahora sí, casi siempre trato de llegar y meter la camioneta a la cochera. Porque si no, ya sé que la gente va a llegar. Oye, ¿y cuánto haces de aquí a allá, de camino? Como una hora. No está tan lejos, ¿eh? No, sí está lejos. O sea, pensé que me ibas a decir que más. No, sí está lejos, pero yo me aviento como una hora. Pero una hora en el tráfico que te avientas de aquí también al aeropuerto, ¿tú? Sí, obviamente. Pero no, sí está, no, sí está retirado. Pero, o sea, normalmente se dura como una hora veinte, más o menos. Y cuando vas allá, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿qué haces tú fuera de la cancha? Porque obviamente todo el mundo te conocemos con el gafete capitán, metiendo un gol, ahí en la cancha. Pero, ¿qué haces aparte de jugar al fútbol? Fíjate que siempre que voy para allá, pues, o sea, me gusta como el salir con mi mamá. O sea, casi siempre la traigo de un lado para otro. O como mi hermano, bueno, es la ladrillera de mi papá, pues siempre voy como a echarle vueltitas. A ver cómo está ahí todo. O sea, sí tienen las cosas pues bien, más que nada. O sea, siempre trato como de estar haciendo cosas fuera de jugar, ¿sabes? O de hacer, voy allí, de repente me voy al gym. Allá sí, normalmente voy al gym y todo. Pero, y luego como mi hermano también tiene caballos, entonces sí, de repente me gusta ir a estar ahí con los caballos. O sea, cuando te dan vacaciones de chivas, de que acabó el torneo o algo, te vas para allá. Sí. ¿Tú vacaciones allá? Sí, mis vacaciones son allá. ¿Tú eres mucho de que, ay, me aviento para la playa y para el bosque y tal? Sí voy, pero, o sea, duro tres días por mucho en la playa. O sea, no me gusta tanto la playa. O sea, prefieres estar en tu casa. Sí. Y esas son tus vacaciones, tu descanso, de verdad. Sí, mis vacaciones, o sea, prácticamente son estar ahí en la casa, ¿sabes? O sea, me gusta ir también a lugares muy tranquilos. De repente, pues me voy a Mazamitlan, cuando en el tiempo de vacaciones, pues sí me voy para allá, pero un día o dos, pero ya tantos días, no, ya no. Y ahora que estás aquí en Guadalajara, tú acabas de entrenar, ¿qué haces en el día? Ya que fuiste al gym, ya que entrenaste, ya que desayunaste, ¿qué sigue para Licha? O sea, ¿qué haces normalmente? Fíjate que casi por lo regular me la paso viendo series. O sea, no salgo mucho. O sea, salgo muy poco por muchas cuestiones. O sea, al final de cuentas, el tema de tú poder salir, pues sí, es padre y todo, pero sí, a veces, o sea, te encuentras con gente que, pues al final de cuentas, no es bueno ni para ti ni para la gente, ¿sabes? Entonces, sí, trato como de quedarme a ver series. De repente me salgo al parque, cualquier parque que me quede cerca. O me gusta salir a tomarme un café. O sea, pero no salgo mucho. ¿Cuál es tu serie favorita? La Casa de Papel. Qué buena serie, ¿eh? Sí. Tremenda. Y ahorita, ¿cuál traes? O sea, ¿cuál es la que más te gusta? Es que veo muchas películas de suspenso. Me gustan mucho las películas de suspenso. Entonces, o sea, me gusta que duren una hora, una hora, veinte, pero ya dos horas, una película ya me aburre. Es demasiado. Sí. Entonces, o sea, por lo regular trato como de ver más películas de suspenso y series así. Una que me llame la atención, pues es La Casa de Papel. Esa es muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿Cuántas temporadas tiene? ¿Tres o cuatro? No recuerdo. No, hombre, tiene cinco, creo. ¿Sí? O sea, yo la vi toda, pero no me acuerdo cuántas son. Creo que son cinco. La verdad es que es una gran serie. O sea, la historia está muy bien contada. Me gustó muchísimo. O sea, y las series sí me gustan, pero que tengan, o sea, que no tengan como tantos capítulos. Sí. Ahorita lo van a decir aquí los productores de Chivas TV y tal, que son especialistas. No está tan bien hecha, bro. No está tan bien hecha. La historia no está tan bien contada, ¿eh? Déjame decirte. Pero no, está muy entretenida la serie en general. Otra cosa que te iba a preguntar es, ¿fuera de aquí, de Chivas, sueles o tienes alguna amiga dentro del plantel con la que convivas mucho o con las que convivas mucho un grupito y tal? Pues con la que más convivo es con Chela. O sea, ¿fuera de aquí se juntan y tal? Sí, a veces nos juntamos y luego pues Chela ha seguido va, tiene familia en mi pueblo. Entonces, pues también va seguido para allá y de repente cuando va para allá, pues salgo con ella. Pero, o sea, como tal aquí, no. No, es que no eres de salir mucho, se nota. Eres mucho de estar encerrada y ya. O sea, y cuando salgo, o sea, cuando voy para mi pueblo, pues ya ya tengo la mayoría de mis amigas. O sea, que no son muchas, pero sí cuando salgo de repente salgo con ellas porque, pues, algunas son de Capilla y algunas otras son de Tepa. Entonces, no son como tal de mi pueblo. Ok. Y dentro del vestidor, ¿cómo es la relación de tus compañeras hacia ti? Porque hay algunas jugadoras que tienen, pues, el rol de capitana, que tienen por ahí los logros que tienes tú. ¿Cómo notas tú la relación? ¿Hay mucho respeto? ¿Hay mucho cotorreo? ¿Cómo es? O sea, ¿no respetan? No, no respetan. Eso sí te puedo decir. No me respetan. Pero tampoco se pasan, pues. No, es que a mí me encanta el desmadre. O sea, me encanta estar bromeando con todas y tirarles a todas. Y obviamente también ellas, o sea, les encanta tirarme. Pero sí cuando es el momento de tomar las cosas serias, pues lo tomamos, ¿sabes? O sea, sí cuando es de juego, pues, todas nos estamos ahí bromeando y todo. Pero, o sea, no es como que tengan esa apertura de decir, ay, no, no le puedo hablar a Licha porque tengo mi cara de mula y todo, pero no soy mula. O sea, soy de toda madre. Entonces, sí, o sea, no es como que me falten al respeto. O sea, siempre hay como ese respeto de, pues, sí, me dicen las cosas y todo. Pero creo que es parte de, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí me gusta más que me traten como lo hacen. A que me vean como de, ah, sí, pues. No, la jefa y tal. Sí, bien agrandada y eso. O sea, a mí no me gusta. Entonces, sí trato como de, pues, de estar echando desmadre y cotorreando con todas, ¿sabes? Oye, existe, cuando recién llegaste a Chivas, evidentemente muchas de las jugadoras que hoy están no estaban. ¿Quiénes fueron las primeras que te recibieron con las primeras que te acercaste en aquel momento? Es que, ¿sabes qué? O sea, yo soy muy seria. O sea, a mí me cuesta mucho adaptarme a los equipos nuevos. Entonces, sí, cuando llegué, pues, Blanca siempre ha sido como de las jugadoras que más se acerca cuando llega una nueva y que necesitas y lo que necesites, ya sabes. Entonces, creo que, pues, Blanca, Eikín también, Guzmán también es de las que, pues, se acercó. En ese momento, pues, estaba también Nicole. Ah, Nicole Pérez. Nicole Pérez. Muy enrayada, sí. Entonces, también ella era de las, pues, que se acercaba, pues, Andrea. Andrea Sánchez. Sánchez. Entonces, son de las que más, o sea, como que se acercaban. Pero, pues, o sea, yo llegué junto con Caro. Entonces, pues, sí, o sea, cuando llegamos juntas, pues, éramos las dos que nos juntábamos, ¿sabes? Y que más nos hablábamos porque, pues, las dos éramos las nuevas. Entonces, sí, esa parte, o sea, a mí me costó, de hecho, mucho más que a Caro. O sea, porque Caro sí es más de hablar y todo. Y yo no. Entonces, sí, al principio, o sea, me costó muchísimo como el poder, o sea, juntarme, platicar con ellas o cosas así. O sea, yo era muy apartada. Yo era muy apartada y todas. No, arrímate, que esto, que no hacemos nada. Y yo, no, no, es que no haga nada. Pero, o sea, soy así, ¿sabes? Sí, me cuesta. Oye, poco se habla de eso. Y ahorita me estoy acordando. Esa ventana de, como de incorporaciones donde llegan tú y Caro, cambió la historia de muchas cosas dentro del club. O sea, llegaron al mismo tiempo. Eso estuvo, eso está muy interesante y es una dupla. No tengo el dato exactamente. Hace poquito lo tenía, pero ya cambió, fue cambiando. ¿Cuántas asistencias te ha dado, Caro, y cuántas asistencias le has dado tú? Es una relación muy fuerte dentro de la cancha que también ha marcado historia en el equipo. ¿Cómo te llevas con ella afuera de la cancha? O sea, ¿se llevan mucho? O sea, ¿es como nos saludamos, cotorreamos a veces y ya? ¿O sí se llevan muy bien? Fíjate que, o sea, siempre desde el momento que llegamos, o sea, por la cuestión de que somos muy distintas, ¿sabes? O sea, ellas, pues, todos sabemos, tienen su carácter y todo, y yo soy más seria. Entonces, ella casi no platica. O sea, sí le tienes que sacar, o sea, plática y te empieza a hacer plática y todo. Pero a mí me sacan las palabras de, no te digo de dónde. Entonces, sí, o sea, tenemos una relación bien, pero sí, o sea, como en ese aspecto sí cuesta. Por las personalidades, ¿no? Por las personalidades que tenemos. Entonces, sí, o sea, nos llevamos bien y todo, pero sí, te digo, sí cuesta en esa parte. Y no es como que salgamos y todo, ¿no? O sea, siempre salimos y es como de salimos a veces todas o a veces no salen todas. Entonces, sí, o sea, es una relación que todavía, o sea, tenemos, ¿sabes? ¿Alguna vez han, alguna vez, digo, esto es un tema que a lo mejor y nunca ha pasado, pero alguna vez han platicado tú y ella todo lo que han conseguido como en dupla? Porque sí está pesada. O sea, es lo que te digo, esa relación es muy fuerte porque normalmente te busca, normalmente la buscas. O sea, existe como una conexión muy fuerte dentro de la cancha que se ha visto reflejada en números y en historia también porque, yo no sé, necesitaríamos escarabar mucho para saber si es la dupla que más goles ha dado en la Liga MX Femenil porque son bastantes asistencias de ti, de ella para ti y de ti para ella. ¿Alguna vez lo han hablado? Fíjate que nunca hemos tocado como ese tema. O sea, siempre era como de, del buscarnos y, o sea, porque también mucha gente puede decir, no, es que todo el tiempo se buscan, no, es que nos busquemos. O sea, es, o sea, es una inercia que las dos tenemos, que ella conoce perfectamente mis movimientos y yo los de ella. O sea, porque sí, sí hay como el tema a veces de que, ah, no, es que nomás se la pasa en ella y tú y yo. O sea, no. Se conoces muy bien. Sí, o sea, nos conocemos bastante bien y fue desde el día uno que llegamos. Entonces, pero nunca hemos tocado como el tema de decir, ah, hemos hecho todo esto, ¿sabes? O sea, no, no lo tocamos porque, o sea, las dos somos muy reservadas en ese aspecto. Ok. Entonces, sí, es como de, o sea, pues las dos lo vemos y es como de si, si nosotros estamos bien, obviamente el equipo está bien. O sea, tampoco no depende de nosotros el equipo, pero al final de cuentas, pues sí, sí te da un plus. Oye, y ahora que estamos hablando de esto, evidentemente es un vestidor en el que pasan muchas cosas, como en cualquier otro. Pasan muchas cosas todos los días, conviven demasiado, cotorrean demasiado, hay malos días, hay buenos días. ¿Tienes alguna anécdota favorita de ese vestidor? ¿Alguna buena? ¿Algo que te haya marcado para bien? ¿Algún momento muy que te haga reír mucho? No sé. ¿Algo que le quieras compartir a la gente? Es que, ¿sabes qué? Es un, o sea, es un caos el vestidor. Todos los días pasa algo inesperado. Sí, o sea, todos los días pasa algo inesperado, o sea, antes era con, pues, ¿con quién? No, es que, ¿sabes qué? Que todas son, o sea, todas son muy alegres. Todas son un caso, sí. Sí, todas son un caso. Y cuando tú dices, no me va a sorprender, te sorprende. O sea, no lo voy a decir, pero el lunes mandé a Rubí por unas tarjetas a mi camioneta. Yo en mi camioneta la traigo hecha, o sea, traigo de todo en mi camioneta. Entonces, o sea, agarraron todo lo que traía en mi camioneta y se pusieron a grabar videos. O sea, traigo unos guantes porque a veces voy al box o algo. Y pues mis tenis, pues, agarraron todo lo que se encontraron ella y Choco, hicieron un desmadre. Y empezaron a hacer videos y me los empezaron a mandar. Yo no los vi hasta que ya salí porque ya ves que aquí no tenemos señal. Entonces, neta, yo me estaba muriendo la risa a la una de la mañana. Porque, pues, no puedes dormir después de un partido. O sea, todavía sigues con esa adrenalina. Y ella mandándome unos videos de todo lo que habían hecho en mi camioneta. O sea, les di 15 minutos para que hicieran un desmadre en mi camioneta. Entonces, o sea, te digo, son cositas que van pasando así. Entonces, o sea, igual en el vestidor también, o sea, todo el tiempo. O sea, cuando menos te lo esperas, ya se cayó una, ya una hizo algo. O sea, y todo el tiempo estamos risa y risa. Eso está padre. O sea, eso está padre en la convivencia porque hace que las cosas sean más llevaderas. O sea, convives tanto con la gente todos los días, a todas horas, viajes, entrenas. Pasas más tiempo con ellas que con cualquier otra persona. Así que la verdad es que está padre esa convivencia para hacer un poquito más ligero el tema. Yo otra cosa que me llama mucho la atención de ti es que a veces viene tu familia a verte jugar. Me ha tocado. Y son muchos. Son bastantes. O sea, vienen niños de todas las edades. Bien, y ahí están en el túnel. Me tocó ver a tu familia una vez. ¿Cómo es la relación con toda tu familia? Yo veo, o sea, por lo que veo, es una familia muy alegre. Es una familia bastante movida. ¿Cómo te llevas con todos ellos? O sea, como en todo, pues hay con algunos que no me llevo también, ¿sabes? Pero, o sea, con la mayoría de mis hermanas, con mis hermanos siempre es un poco más difícil. Pero sí con la mayoría de mis hermanas me llevo muy bien. Entonces, o sea, imagínate tener relación con 18. ¿Tienes 18? Es que se me olvida. Sí. ¿Cuántas son mujeres? 9 mujeres y 10 hombres. O sea, es difícil. O sea, es difícil tener una relación bien con todos, ¿sabes? Pero, pues, o sea, al final de cuentas, pues, o sea, tú los ves y pues todos son muy alegres. O sea, son muy alegres. Les encanta el desmadre también. O sea, entonces, es como de, o sea, todo el tiempo, pues, están echando. Tengo una hermana que se avienta carrilla hasta por los ojos. O sea, entonces, o sea, todo el tiempo está echando carrilla, está risa y risa. Y es de las que más vienen a los partidos. O sea, vienen, vienen, o sea, tu familia normalmente viene a todos los partidos. No. O a algunos. No, solo a algunos. Pero sí, ella es de las que más viene. Entonces, pero sí, cuando viene, pues, o sea, se trae a sus hijos y, o sea, vienen otros de mis hermanos o así amigos que del pueblo. Pero, pues, siempre bajan todos. O sea, a veces yo le marco y le digo, nada más pueden bajar cuatro. Dice, no, ya nos bajaron a todos. Y yo dije, ¿dónde? Cuatro docenas bajaron. Dije, ¿dónde van a dejarlos a todos? Le dije, no, no pueden bajarse todos. No, pues, ya nos dejaron. Y yo así como, no manches. ¿Tienes el conteo de cuántos sobrinos o sobrinas tienes de tus hermanos nada más? Son 61. Y los regalos de ti, ¿eh? Vaya, vaya regalos. Te viéntase cuando cumple nadie. No, hombre, no, no les regalas. Mejor nada. No. Mejor nada. No. Májate, 60 regalos al año, no. No, y es que, o sea, dicen, siempre tienes uno chiqueado. No, pero, o sea, prefiero no regalarle a ninguno. Para que no se sientan, ¿verdad? Sí, porque, o sea, todos a veces, a veces, cuando vienen aquí a mi casa, que es su casa, tengo los balones de los actrices. Pues esos balones me los pelean. Tía, dame un balón. No, ¿para qué te voy a dar un balón? Dame un balón de esos. Pero yo quiero de esos. Que esté rayado. Y le digo, no, están locos. O sea, esos balones, ¿no? Esos no. Y les encanta agarrar mis balones. O sea, y a veces me dicen, bueno, tráeme uno que no esté rayado. Le digo, no, pues deja que me gane otro. Dije, no, te lo rayo y te lo doy. Pero imagínate, ¿para darle balón a tanto niño? No, y playeras te pides, me imagino tus playeras. Esas sí se las... Sí, esas sí les regalo. Pues casi la mayoría de mis hermanas y algunos de mis hermanos pues tienen mis playeras. Pues tampoco, no tanto. Imagínate para sacar 18 playeras. Sí, no, pues también le acabas la artilería al Chema también ahí. Oye, y hablando un poquito de la gente, ahorita vamos a tocar el tema de la afición y también hay otros temas que me interesa mucho tocar, pero nos llegan preguntas que hicieron en Instagram. Por eso es importante que sigan a Chivas en todas sus redes sociales porque cuando hacemos estas dinámicas normalmente se involucra mucho a la gente. Por aquí voy a leerte alguna, son bastantes. Serg, Sergni. Licha, ¿te gustaría llegar a jugar en Europa? Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque yo, no es que no me sienta capaz de jugar en Europa, pero sí creo que en algún momento el... ¿Tuvo que haber sido antes? Sí, sí, o sea, si a mí a los 25, 26 me dicen te vas a Europa, claro que me voy. O sea, y no me importa cuánto me paguen, ¿sabes? O sea, yo me hubiera ido. Pero ahorita, a esta edad, no me iría. O sea, y no porque me sienta incapaz de poder ir a competir con las jugadoras de Europa. O sea, si yo me fuera, yo me fuera a Estados Unidos. Ok. O sea, creo que va más esa parte de yo decir, prefiero irme a Estados Unidos que a Europa. O sea, no es que no sean las ligas tan buenas, pero si te fijas en Estados Unidos, la liga está mucho mejor que en Europa. Sí, es una liga bastante potente, sí. O sea, con todo y que el Barça puede ser el mejor equipo del mundo y tal, a lo mejor también la liga no es... O sea, no es como tan pareja en cuanto a rendimiento. Exacto, o sea, si te fijas en España, o sea, es el Barcelona, el Atlético, el Real Madrid ahorita que está... Despuntando, sí. Ajá, creo que la Real Sociedad y otro. O sea, a mí me gustaría ir a París, a Francia, que ahí la liga está muy top, o a Inglaterra. Sí. O sea, pero sí, o sea, vas juntando como cositas y dices, híjole, o sea, ya no tienes 24 años. Que es una edad perfecta como para... Y te tienes que cuidar en muchos aspectos para poder llegar a Europa, entonces sí, creo que es más esa parte, ¿sabes? Te tengo que hacer la pregunta obligada. Esta no viene aquí, esta la voy a hacer yo. ¿Piensas? ¿Piensas Alicia Cervantes en retirarse en Chivas? Espero. Espero que me den la oportunidad de poder retirarme aquí. O sea, si de ti depende, te vas a retirar aquí. Sí. Definitivamente. Todavía falta mucho para eso, obviamente. Espero. Espero que sí. Sí, o sea, si de mí dependiera y me dijeran, te retiras aquí, claro, me retiro aquí. Ok. Es una buena respuesta, Chivas, hermanos. Así que esperemos que aquí, que este sea tu último equipo, pero que falte mucho todavía, porque todavía tienes bastante por dar. Sí. Alma Córdoba. Buena pregunta, ¿eh? Alma, muy bien, instinto de periodista. Equipo al que nunca irías. No importa que hayas jugado ahí. Espérate, o sea, nunca puedes decir nunca, pero o sea, nunca jugaría en el América. Buena respuesta. O sea, eso también es bien importante. Nunca, debes decir nunca, porque no sabes las vueltas que da la vida. Y esto aplica para ella, para ti que lo estás viendo, para mí que estoy aquí en el podcast también. Aplica para todos. Pero al menos si de ti depende, no lo hace. Sí, si de mí depende, yo no jugaría ahí. Ok. Such Junglor. ¿Qué propósito tienes en la vida? Me encantaría llegar al Mundial. Ok. Sí, al Mundial o a los Juegos que van a hacer en Los Ángeles. Esa es mi meta, que obviamente, o sea, depende de muchos factores, claro que sí, pero sí, creo que son dos de las cosas que tengo en mí como el poder llegar ahí. Ok. Por aquí, dice Yair, dos, Licha, préstame una feria. Ah, pues ahí te paso mi cuenta para que tú también me la prestes. Dice Bruno R18, ¿qué se siente ser Licha Cervantes? Es difícil. Es difícil por la cuestión que es más un personaje, ¿sabes? O sea, el personaje de Licha Cervantes, como todos lo conocen. O sea, es difícil porque tienes que aprender muchas cosas, ¿sabes? Tienes que aprender muchas cosas en el cual también tú tienes que aceptarte como tal. O sea, porque al final de cuentas, siempre lo he dicho, es un personaje. O sea, no conocen en realidad a la verdadera persona, ¿sabes? O sea, ellos sí, o sea, conocen a Licha Cervantes, pero en realidad no conocen a la verdadera persona. Sí. Entonces, creo que esa parte sí es difícil y me la han preguntado y, o sea, siempre lo he dicho. No la puedo contestar porque a mí se me hace difícil hacerlo, ¿sabes? O sea, por cómo es la persona como tal Alicia. Ajá. Entonces, o sea, sí cambia mucho porque pues al final de cuentas, pues eres una figura pública. Entonces, o sea... Es difícil aprender a lidiar con eso. Sí, es muy difícil aprender a lidiar con eso y me ha costado un montón ahorita ya. Como que lo tomo más a mi posición de decir, bueno, eso quería, pues ya lo tienes, ¿sabes? Tienes que aprender a vivir bien con eso. Tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, sí he aprendido a vivir con eso y ahora lo disfruto más. Sí, no, y entiendo perfectamente el punto porque eres una persona seria, reservada, que como que anda en su rollo y el hecho de ser figura pública, pues va en contra de lo que eres como persona, de que la atención, de que hablar, de que voltear, de que tal, pero no porque no te guste, simplemente porque como que no estás acostumbrada. Sí, y o sea, y en realidad, pues sí, soy muy tímida. O sea, soy muy tímida y sí, de repente me hacen plática y es como de... Y yo... ¿Cómo le hago aquí? Pero digo, o sea, pero es por esa parte, ¿sabes? Pero pues siempre trato como de ser yo, aunque me critiquen y aunque digan lo que quieran, pues, o sea, siempre trato de ser como yo y no... No, mentira. No ser lichas Cervantes como ellos piensan que soy, ¿sabes? Sí, no mentir también. Ajá. Oye, aquí hay una muy buena pregunta. Dice Islas Anita, ¿qué sentimiento tenías cuando jugabas con otro equipo y te enfrentabas a Chivas? ¿Sentías feíto? Sí, obviamente, o sea, sí sentía feíto por la cuestión de que yo cuando empiezo la liga, yo me veía en Chivas, ¿sabes? O sea, yo no quería otro equipo, o sea, yo no quería otro equipo más que estar en Chivas, pero en algún momento llegó como esa espinita en mí también de decir, bueno, ahorita no se está dando el jugar en Chivas, en algún momento lo vas a tener claro o pueda que nunca, pero sí era como un sentimiento encontrado, ¿sabes? Sí. De que estabas jugando, pero como yo siempre lo he dicho, o sea, siempre todas las playeras que he portado, siempre las portaba con muchísimo respeto y en ese momento estaba en ese equipo y lo respetaba y daba lo mejor de mí. O sea, si fuera Chivas que estuviera enfrente, a mí no me importaba, yo quería meter gol, ¿por qué? Porque en ese momento estaba defendiendo una playera, la cual me estaban pagando y habían dado la oportunidad de poder jugar. Ok, y ahorita que estás aquí y eres una, pues una leyenda ya del equipo, eres la, te digo, eres la jugadora no solo de Chivas, sino de la liga que más goles ha marcado con una misma playera y eres alguien que estoy seguro por muchos y muchos y muchos años no va a ser, o sea, jamás serás olvidada. Además de que muy probablemente también tu nombre permanezca ahí como la número uno en goles por no sé cuántos años, pueden ser cientos de años. ¿Cómo te sientes tú que algún día fuiste niña, que algún día amaste a este equipo estando fuera del equipo, estando fuera del fútbol, pero amabas a este equipo, veías a este equipo, lo apoyabas y que hoy en día vienes al estadio y has logrado todas esas cosas. Vienes y juegas en este estadio con mucha gente, has ganado un título en este estadio con mucha gente, con el estadio lleno prácticamente. ¿Qué te hace sentir eso? A veces sí me da como el sentimiento, o sea, a veces me gana el sentimiento. De hecho, en la final, cuando iba a recoger el trofeo, pues siempre, ya es que era la última. Entonces, poquito antes de eso, pues pasó a Mauri y a Mauri me da un abrazo y te lo juro, en ese momento, o sea, no se me salieron las lágrimas, pero sí fue un sentimiento el cual yo quería sentirlo, ¿sabes? O sea, sí lo sentía cuando las chivas fueron campeones porque me tocó ver dos campeonatos. Y, o sea, yo lo sentía, ¿sabes? Como de, ah, híjole, o sea, fueron campeones. Y ahora que a mí me tocaba como el pasillo de ir a levantar el trofeo, o sea, te lo juro, o sea, se me salieron las lágrimas. O sea, y sentía lágrimas en mis ojos porque no creía que iba a llegar ese momento, ¿sabes? No creía que iba a llegar ese momento. Igual en los partidos cuando nos toca jugar con que el estadio está lleno. O sea, entre ese sentimiento, me acuerdo en un partido contra Atlas, creo. Sí, creo que contra Atlas. Nunca habían coreado mi nombre. Y esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez, te lo juro, o sea, salí agachada. ¿Por qué ibas llorando? Porque traía, te lo juro que si yo hacía esto, se me iban a salir las lágrimas. O sea, se me iban a salir las lágrimas, pero de la emoción. O sea, porque yo siempre que veía los partidos, me tocó muchas veces que corearon el nombre de Bofo y de Omar. Entonces yo decía, algún día el mío lo van a corear así. Y, o sea, se siente un sentimiento que tú dices, híjole, o sea, te está pasando, ¿sabes? Entonces es bonito porque pues tú lo soñaste. O sea, tú lo soñaste y cuando llegas a este estadio también, o sea, es imponente. Es imponente y te impone y la gente también, el que esté gritando, el que no te deja de apoyar, también impone muchísimo. Esa liguilla del campeonato justamente tiene varios momentos bien importantes y bien especiales. Yo recuerdo dos puntualmente. El primero es ese gol en los minutos finales de Equin contra Tigres. Sí. Ese es un momento brutal porque les da el pase a la final. Y luego hay otro que es el penal que ataja Blanca contra Charlene en los últimos minutos también de la final de vuelta. ¿Qué pensaste o qué pasó contigo con Alicia en esos momentos donde, o sea, en momentos tan importantes que fueron tan emocionantes? Fíjate que ahora que mencionas eso, en el primer partido que nos tocó en Tigres en semifinales, recuerdo que sacaron una foto mía en la banca. O sea, yo estaba agachada, pero no era como agachada de, ah, ya se terminó esto, ¿sabes? O sea, pues yo me sentía frustrada por cómo se había dado el partido. Veníamos perdiendo 2-0 y nunca habíamos remontado a Tigres. Entonces yo decía, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, yo solo tenía en mi cabeza eso, el de cómo le vamos a hacer para remontar el partido. Pero yo en mi cabeza decía, bueno, va a ser en nuestra casa, con nuestra gente. Ahí la mayoría de la gente no creía que íbamos a remontar. Recuerdo que salí a la banca y una persona del staff me dijo, ¿qué crees, una semana más o nos vamos? Y le dije, no, dije, nos vamos a ir en dos semanas. Le dije, porque creo que esto todavía no se va a acabar. Le dije, estoy segura que no se va a acabar aquí. O sea, y esa fue como mis palabras de que yo estaba convencida que lo íbamos a remontar. ¿Cómo? No sabía cómo, pero lo íbamos a hacer. Entonces cuando mete el gol, Karol, antes de terminar el primer tiempo, yo dije, de aquí somos. Dije, vamos a meter otro gol. ¿En qué momento? No sé en qué momento. No, pero cuando lo mete al 88, yo dije, de aquí. Dije, ya nadie nos quita este pase a la final. Dije, y nadie nos va a quitar ese trofeo. O sea, yo en mi mente, yo estaba y recuerdo que yo me acalambré. O sea, me acalambré poquito antes del gol. Y me dice el doctor, ¿vas a salir? Le dije, no, no voy a salir. Dije, voy a seguir así con los calambres. Dije, no me importa. Dije, pero voy a seguir con los calambres. Dije, a ver, ¿en qué momento vamos a meter el gol? Dije, pero voy a seguir. Y faltaban como 15 minutos todavía. Entonces, yo estaba calambrada. Se la estabas jugando durísima. Sí, o sea, yo estaba calambrada. Y yo dije, ¿cómo voy a terminar el partido? No sé. No, cuando mete el gol, dije, no, hombre. Dije, de aquí somos. O sea, pero fueron, o sea, agregaron cuántos minutos. Como cinco, seis, creo. Como seis, ocho, ocho minutos. No, hombre, yo decía, ya, térmínalo. O sea, yo veía el reloj todo el tiempo, desde el minuto 90 hasta lo que agregaron. Yo decía, que ya lo termine. No, y aparte, en ese partido había una vibra muy especial de que algo bueno venía porque hubo muchas lágrimas acabando el partido de Tigres. Yo recuerdo que muchas de tus compañeras se rompieron porque, o sea, de verdad, como que se sentía que venía algo. Era la final contra Pachuca. El primer título de Chivas femenil fue contra Pachuca. Fue en este estadio. Y otra vez se repetía la historia. Y en esa final, van y ganan allá en Pachuca. Cuatro. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Y aquí Pachuca va ganando uno cero. Y en los últimos minutos Charlin tiene el penal. Y Blanca lo ataja. Ese momento también me imagino que debió haber sido como un gol, ¿no? Sí. ¿Cómo va el tuyo? ¿Sabes qué? Que ese penal yo no lo quería ver. A un lado estaba Liz Ángeles de conmigo. Ajá. Entonces, ella estaba viendo la pantalla. Y yo estaba volteada hacia las gradas, hacia la banca de con nosotros. Dándole la espalda al penal casi, casi. Sí, casi, casi. Yo dije, no voy a ver ese penal. Pero algo en mí decía que Blanca lo iba a parar. Te lo juro. O sea, algo en mí decía que Blanca lo iba a parar. Y yo estaba muy consciente porque Blanca, para mí, es la mejora que ataja penales. O sea, porque nos los ataja en el entrenamiento, ¿sabes? Entonces, yo dije, lo va a parar. Entonces, cuando yo veo que toda la gente grita y Liz festeja así, yo dije, no, mami. Pero cuando escucho a la gente, o sea, yo no escuché a la gente hasta después de que Liz festeja. Y yo dije, a huevo, dije, lo paró. O sea, y lo único que fue ir, o sea, me aventé un pique casi de la media cancha hasta con Blanca, nomás a abrazarla. O sea, pero era esa emoción como de decir, híjole, o sea, todos lo sentíamos, ¿sabes? O sea, todas las sentíamos que íbamos a ganar y que teníamos muchas cosas con nosotros porque estábamos, o sea, muchas se rompieron en el partido contra Tigres y, de hecho, contra Pachuca también. O sea, muchas tenían muchas emociones encontradas. O sea, a mí no me tocó jugar la primera final, pero sí muchas. O sea, yo sentía mucho como esa emoción y como esa buena vibra de que todas tenían como eso de la primer final, que igual iban perdiendo contra América allá. Entonces, o sea, había muchas cosas que era nuestro favor. Entonces, yo decía, creo que sí lo vamos a ganar. O sea, había algo en mí que, o sea, yo decía, lo vamos a ganar. ¿Esa es la mejor noche de tu vida? Sí. ¿O hay otra que...? No, yo creo que sí, son de las mejores que me ha pasado. O sea, la semi y la final. Y fíjate que el campeón de campeones también fue muy especial porque, o sea, nosotros prácticamente estábamos muertas, ¿sabes? O sea, de hecho, entrenamos creo que dos días antes del campeón de campeones. Entonces, o sea, entrenamos como dos días, pero pues uno fue de regenerar y el otro fue de táctica fija. Y recuerdo que ese día del campeón de campeones, cuando vamos a Monterrey, duramos como seis horas en el aeropuerto. O sea, nosotros estábamos cansadísimas. Y todavía nos aventamos como seis horas en el aeropuerto. Y nosotros dijimos, no, esta es la última. Esta es como el orgullo de ganar la copa. Este es el orgullo de poder llevarnos ese trofeo. Y yo creo que esas tres son de las mejores noches que puedo decir. Todo como en dos semanas, ¿no? Sí, o sea, todo en dos semanas. O sea, todo pasó en dos semanas y sí, está cañón como el sentir ese sentimiento, ¿sabes? Oye, pues la verdad es que esas dos semanas fueron muy especiales en general. O sea, para todos los que trabajamos aquí y tal, porque era de mucho movimiento, pasaban muchas cosas. Este, recuerdo que el título, o sea, fue muy especial esa noche aquí en el estadio. Me tocó narrar el penal de Blanca y tal. Y fue una noche muy padre. Y creo yo que es algo que, o sea, estoy seguro, es algo que quieras repetir pronto. Sí, obviamente, sí, o sea, creo que, o sea, aparte de todo, o sea, como jugador y todo, o sea, creo que es lo mejor que te puede pasar, ¿sabes? El repetir o el volver a ser campeón o cositas de esas, ¿sabes? Que tú como jugador pues trabajas día a día. Entonces dices, ah, pues quiero volver a repetir como esa sensación de decir, ah, somos campeonas, ¿sabes? O sea, volver a vivir esas noches y que a lo mejor esta sea más especial. O sea, que sea más épica, que sea contra, no sé, contra el rival que sea. Digo, da igual, vale lo mismo, pero imagínate otro rival, o sea, un América, un Tigres. Sí, obviamente. O sea, tendría un sabor distinto, no que valga más o que valga menos, pero las dos ya fueron contra Pachuca, ya otra final, estaría buena. ¿Que te tocó la final de Tigres a ti o no? La que se pierde. ¿Sí te tocó? Sí, sí me tocó. O sea, ya te tocó vivir los dos lados de la moneda. ¿Esa fue en 2021? Sí, en el 2021, sí. Y pues fue un momento, se perdió allá. Sí, creo que íbamos 2-2. Sí íbamos 2-2 porque creo que íbamos primero perdiendo. Ajá. Creo que íbamos perdiendo aquí, creo, y luego terminamos creo que 2-2 o 2-1. No estoy muy segura, pero sí me tocó esa final. Mira, estoy viendo por acá qué otras preguntas hay. Oye, dice Carolina ZL7. ¿Qué es lo más gracioso que has escuchado que te gritan en un partido? No, hombre. No, es que he escuchado muchísimas cosas. O sea, graciosas y también no tan graciosas. Pero sí, o sea, no sabría cómo decir porque, o sea, me gritan a veces muchas cosas, ¿sabes? O sea, lo que me da mucha risa a veces es que me dicen que les haga un hijo y yo no manches. O sea, mejor tú hazme la mío. Yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso me da mucha risa, ¿sabes? Porque, o sea, me lo gritan casi siempre y yo así de no manches. Dice Carelli, es que está cortada. Carelli no la pusiste completa, perdón, pero era interesante. Mira, ¿qué prefieres, ganar un campeonato con Chivas o ser convocada en selección? Y ahí se corta la pregunta. O sea, no está completa. Ah, no, ser campeona con Chivas. Primero que cualquier cosa. Sí. Está bien. O sea, no lo pondría en otro aspecto. Carelli, ahí está tu respuesta. Espero haya sido clara. Y bueno, esas son las preguntas que dejó la gente. Yo para ya ir un poquito dándole cierre a la charla. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu máxima virtud como persona y como profesional? Ay, no es que me agrande ni sea mi ego, pero tengo muchas virtudes. O sea, no es que me agrande, pero no, yo creo que la virtud más grande, o sea, soy muy, a veces soy en, como, en qué aspecto, cómo te lo puedo decir. O sea, a mí me gusta ser muy, muy honesta con las personas. Soy muy directa, a veces me paso de directa, o sea, lo debo de aceptar, a veces me paso de directa. Pero sí soy muy, o sea, si tú necesitas algo de mí, aunque me caigas mal y lo que tú quieras, yo siempre, siempre lo vas a obtener de mí, ¿sabes? O sea, no es como que yo te voy a dar la espalda. ¿Te gusta ayudar a la gente? Sí, me gusta ayudar a la gente y no es como que yo diga, ah, porque me caes mal o lo que sea, no te voy a ayudar, ¿sabes? Entonces, creo que en ese aspecto, como persona, o sea, me gusta mucho como ayudar a la gente y también en lo deportista, ¿qué te puedo decir? Es muy insistente, muy trabajadora, ¿no? Soy muy resiliente, o sea, soy muy resiliente, yo creo que esa sería la palabra correcta de decir, o sea, por todo lo que he vivido y todo, o sea, nunca he como dicho, ah, me doy por vencida. O sea, he sido muy resiliente y creo que son las palabras con las que me quedo, o sea, que puedo decir más, pero sí son de las palabras con las que más. ¿Y quién es tu persona favorita en todo el mundo? ¿En qué aspecto? ¿Quién es la persona que, quién es tu persona, o sea, la persona que más admiras, la persona que más adoras? Mi mamá. ¿Tu mamá, sin duda? Sí, sí, mi mamá. ¿Qué es lo que más admiras? ¿Por qué la admiras tanto? Imagínate tener 18 cabrones, o sea, y aguantarlos a todos, puedes romper, puedes quitarlo de cabrones, no pasa nada, o lo dejas. Pero sí, o sea, en ese aspecto, sí, o sea, admiro mucho a mi mamá, o sea, porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil, o sea, tener tanto hijo, el aguantarlos, o sea. Crearlos también. Crearlos también, entonces sí, la admiro muchísimo por todo, entonces yo creo que es a la persona que más admiro. ¿Y ella cómo se siente de verte hoy, o sea, ver lo que eras tú algún día en casa y tal, y ver lo que eres hoy? Mi mamá no sabe nada de fútbol. O sea, a mi mamá, a ella le puedes decir de Licha Cervantes y no te va a saber decir nada. O sea, no, para ella sigue siendo la... Es la única que me dice Alicia. Mi mamá es la única persona que me dice Alicia. Es la única. Es la única que me dice Alicia. Y ahí nomás todo el mundo me dice Licha. Mis hermanas todas me dicen Licha. Pero mi mamá es la única que me dice Alicia. Entonces, sí, o sea, mucha gente a veces, y porque yo estoy ahí y le preguntan que qué siente, y ella es como de, pues, no, no, no siento nada, dice. O sea, para mí ella es mi hija y es mi hija Alicia. O sea, nunca dice Licha. O sea, pero porque no sabe nada de fútbol, ¿sabes? O sea, a mis hermanas también le dicen y... Ella nomás me ve en la tele, pero ella nomás es de... Ah, mi muchachita. O sea, todo el tiempo para ella soy su muchachita o Alicia, pero de ahí nomás no sabe nada. O sea, ella no sabe ni cuántos goles llevo, no sabe ni que estoy en esta posición ahorita. Ella no sabe, o sea, nada. O sea, es bien, o es mal, ella te ama igual. Ella me ama igual. O sea, y a veces uno de mis hermanos, el más chico, a veces ciego y a veces falla y me dice... Dice, no manches, no te voy a decir la palabra, pero... Y mi mamá nomás se le queda viendo y le dice, no le digas nada. Dice, a ver, corre tú y ve, mete un gol. Corre, es lo único que le dice, ¿sabes? O sea, pero sí, o sea, ella no sabe nada de... O sea, y no es como que se sienta orgullosa ni mucho menos, no. Ella está orgullosa de su hija, de Alicia, pero sí, o sea, si le preguntas algo, no te va a saber decir nada. No te va a saber decir nada. Sí, porque no sabe. Oye, ahorita ya había cerrado como con las preguntas que hace la gente, pero hay una muy buena de Dana Sandoval. Dice que sí, ¿por qué amas tanto ser su roomie? No, no amo tanto ser tu roomie, Dana. Pero amas a tu roomie. Pero amo a mi roomie, sí. La extraño, te extraño, Danita. No, es, o sea, con ella... O sea, yo soy siempre a la que le rotan todas las roomies. O sea, yo he estado con todas. Igual, o sea, cuando... Bueno, te voy a ir de roomie, ¿quién es la mejor? No, fíjate que todas. O sea, no es como que yo diga, ay, esta. O sea, pero, o sea, Danita, o sea, con Danita, no manches. O sea, no la cambio. O sea, no cambio nunca a mi Danita de roomie. O sea, porque es muy... O sea, es fuera de como... Ya cuando estamos todas cotorreamos y eso, pero en el cuarto es muy tranquila. Entonces dice, no, ¿cómo aguantas a Dana? Le digo, conmigo es muy tranquila. O sea, y me gusta estar porque... O sea, las dos somos muy tranquilas. Entonces, no manches. Pues ella también, o sea, ve las cosas. O sea, así como ella aprende cosas de mí, también yo aprendo cosas de ella. Ok. Entonces, es que está interesante la experiencia que tienes tú y tal con toda la energía, la juventud con la que ya viene llegando apenas al equipo. Y fíjate que a veces le preguntan, a veces está hablando con sus mismas compañeras de selección y le preguntan que con quién está de roomie. Y ella dice, no se lo van a imaginar. Nomás dice así. Y ella dice, no, pues dinos con quién. Y ya, no, pues con Licha. Y, o sea, las otras jugadoras dicen, no manches, ¿en serio estás con Licha? Dice, a nosotros nunca nos van a poner con alguien. O sea, ellas lo ven así como de... Y es como de ellas, dice, no, a mí, ¿cómo me van a poner con alguien así en mi equipo? O sea, no hacen esas mezclas, pues. Ajá, no hacen esas mezclas. Y Danita dice, no, a mí siempre me ponen con ella. Y yo así de, ah, pinche, Dana. Pero, o sea, pero es chistoso, ¿sabes? O sea, porque sí me ha tocado en otros equipos que nunca hacen eso. Sí, no, va más con edades y tal, o sea. Y a mí, de verdad, o sea, siempre, a veces es King Galicia. Esta última fue Valentina. O sea, siempre me ponen, o sea, con las chiquitas. O sea, siempre me mandan a una chiquita. Para que vayan viendo cómo agarran experiencia. No, pero sí, a veces que ven la tarjeta y es como de, con Licha. Y es como de, le digo, ah, no manches, le digo, soy a toda madre. Digo, no hago nada. Le digo, no hago nada, soy a toda madre. Oye, para ya darle fin a este podcast que estamos grabando con, o sea, a petición de mucha gente que quiere que estés aquí. ¿Qué le dirías a la Alicia Cervantes que algún día tuvo este sueño de llegar acá? Que algún día soñó con que esto algún día podía ser posible. ¿Qué le dices a esa Alicia Cervantes de pequeña? Ah, que estoy muy orgullosa de ella. Sería lo que le diría. Y que nunca, pues, dejó de, como de luchar por los sueños que quería, ¿sabes? O sea, porque siempre, o sea, como que se lo propuso, y llegó como a esa meta. Entonces, estoy orgullosa. Y falta mucho más todavía por llegar. Esperemos. Falta mucho más todavía por llegar. Esperemos. Me gusta que Licha no se compromete con nada. Le digo, oye, Licha, ¿vas a comer ahorita? Esperemos. No, sí me voy a comer ahorita. ¿Vayan a entrenar? Esperemos. Sí, y tal vez que llegue y... Ya sabemos, o sea, yo, aquí aplícale de si Dios quiere. Dándole. Aquí aplícale de si Dios quiere, pero... Está bien, Licha, yo sé que todo se acomoda y todo sale bien. Esperemos. Te puedas retirar aquí y que puedas seguir metiendo muchos goles, que llegue el 200, ¿por qué no? Que te escuche el jefe. Jefe, me quiero retirar aquí. Está. Más directa. Imposible. Esperemos que llegue el 200, que lleguen más títulos, que lleguen más alegrías, que te la sigas pasando bien. Ey, espérate, vamos en 123, si tú quieres 200. ¿Es cuando llevas 25 y ya llevas 123? No, primero voy por 24 y a ver, ya llevas 123. No te subestimes. Chances. En unos dos añitos ya hablamos del 200, ¿eh? Sí, a lo mejor. Dos años yo creo que sí. Ya vamos a estar hablando del 200, espero. Así va a ser, Licha. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo. Este es el primer podcast que vamos a grabar con Licha, porque son tres esta semana. Justo le vamos a avisar. Entonces, yo estoy seguro que ya no va a tener ningún problema con eso. No, no, creo. Los de Chivas TV no me quieren tanto. Déjenme, les aclaro. No, que analicen, Licha. Están todos atrás, que me están escuchando. O sea, pero ¿por qué no te quieren tanto? Porque te pones mucho o porque te pones poco. Porque soy bien batallosa. Mira. Ni uno. Mira. Todos los híbranos. Mira. Míralos, míralos. Ni uno dijo nada. Nomás se ríen, pero bueno. Les doy chanza. Está bueno. Pues ya después de que todos se llevaron su raspadita, Licha, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos escuchado, visto en YouTube, en todas las plataformas donde nos encontramos. Que estén muy bien. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast de Chivas. Hasta la próxima. Chivas. 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 Chivas.